Sí, gracias estudio por este contacto informativo. Es que el sistema 1x10 continúa avanzando en todo el país. Recordemos que hace pocos días el presidente de la República en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional destacaba el 82% de cumplimiento en lo que es el tema de los servicios públicos. El día de hoy se está realizando una importante entrega. Más de 30 gandolas, contentivas de herramientas y piezas serán entregadas al pueblo venezolano en materia de energía eléctrica. Pero dejemos que sea el propio vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Revelol, que nos dé todos los detalles. Cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, estamos desplegando más de 24.000 materiales e insumos del 1x10 del buen gobierno. Estamos entregando a las 23 entidades del país, al distrito capital, 23.340 luminarias. Así como también mil transformadores de diferentes capacidades, que es una de las mayores exigencias de nuestro pueblo para estabilizar el sistema eléctrico nacional. Siguiendo las siete líneas nuevas de trabajo que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, que tiene un elemento fundamental, la línea estratégica número 5, como es la consolidación y la expansión del 1x10 del buen gobierno. Con esta distribución que se va a hacer, vamos a atender 2.690 casos y eso beneficiará a más de 108.000 familias. Un novedoso sistema de comunicación directa con el Poder Popular, como lo decía el presidente, la inclusión del pueblo venezolano es por ello que lo ha refrendado en sus siete líneas de trabajo para el año 2023. Hemos hecho una alianza estratégica con dos empresas privadas para traer esta luminaria y ensamblarla a nuestro país. Estamos diseñando esta estrategia con dos empresas que apuestan para seguir estabilizando el sistema eléctrico nacional. Por eso es que hoy estamos muy contentos. Desde que comenzó el 1x10 del buen gobierno, hicimos nueve entregas el año pasado e instalamos más de 175.000 luminarias, así como también más de 5.890 transformadores a través del corporo industrial. Los transformadores, antes los importábamos, ahora los hacemos aquí. Eso solo ocurre en tiempos de revolución. Por eso es que hoy estamos muy contentos con esta primera entrega. Están más de 24.000 equipos e insumos que se van a las entidades a cumplir el mandato del pueblo. Bien amigos, escuchamos palabras del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol. Él destacaba que más de 2.600 casos serán atendidos con esta entrega y más de 100.000 familias serán atendidas a través del sistema 1x10 del buen gobierno. Es parte de la información y con ella retornamos el pase a los estudios.